Y arrancamos con este video AXO, tenemos otra serie de pronósticos, jornada 12, tenemos la fecha a la hora donde ver los partidos AXO y los pronósticos. A ver que tal esta jornada 12, ya la liga está avanzada, dejen sus pronósticos AXO y sus poderosos likes. Vamos con la información y eso es para entretener y divertirnos, a ver quiénes son los equipos que tienen más posibilidades de ganar en esta jornada 12. Esta fecha 12 que aquí van a destacar unos resultados donde van a poner ya unos ya clasificados casi casi a la liguilla. Ya 12, ya está avanzadona la cosa, tenemos aquí la fecha y la hora de los partidos, dejen sus poderosos likes. Esta vez no hay ruleta, me cayó mal la ruleta y no la atinó a muchos, creo la ruleta puso puro visitante y cuando ganó más locales yo la atiné el 50% de los partidos de la jornada. Vamos a ver qué tal en esta jornada. Primer partida AXO, los arrebatados de Mazatlán contra las Águilas del América. La transmisión será por TV Azteca, Fox Sports y Fox Premium. El día viernes, a las 21 horas, día viernes, ya luego luego ya está el partida AXO, casi casi Mazatlán contra América. Vamos por la lógica, vamos a irnos por la lógica en esta jornada, a ver si tenemos más aciertos, a ver si alcanzamos aunque sea unos 5 o 6 aciertos. Y aquí creo que el que tiene más aspiraciones y creo que vamos a coincidir todos, sería el América. La ha ganado muchas veces al Mazatlán también, vámonos por la lógica, sin complicaciones. Ganan las Águilas. Segundo partida AXO de la jornada. Este ya sería el día sábado, sábado 7 de octubre. Monterrey contra los Bravos de Juárez a las 17 horas, la transmisión por 2DN. Tenemos aquí que Monterrey va bajoneado, tiene partidos pendientes todavía por jugar, no anda bien enchufado. Juárez, como lo mencioné, está bajando. Y ese Juárez que estuvo a llegar aquí en el segundo lugar, fue bajando al tercero, cuarto, quinto, sexto, ya lo bajaron, lo bajan más. Creo que aquí tiene más posibilidad los rayados del Monterrey. Vamos a la lógica, a la super lógica para no complicarnos. Bueno, entre comillas, porque aquí me voy más al historial. Pachuca aquí, Pachuca contra Tigres. Igual el día sábado a las 19 horas por Fox y Fox Premium. Aquí, por ende, Tigres tiene que ganar. Está jugando mejor, está en un puesto más alto y Pachuca va mal. Tigres no pudo ganarle a un Toluca. Con un hombre de más. Y luego Toluca recibe muchos goles también. Y Pachuca se le complica a los Tigres. En el historial ha ganado ahí, van dando, pero Pachuca se le es muy complicado. Así que por eso yo creo que aquí Pachuca va a dar un ligero levantón. Le damos el triunfo a los Tuzos. A ver qué tal. Siguiente partidaxo, el clásico Tapatío. Las Chivas contra los Rajinegros. Tenemos aquí que este partidaxo será el día igual sábado a las 19 horas también. Por Chivas TV, TUDN y TV Azteca. Este partido es el que va a estar más cerradón. Quedan mucho empate estos dos equipos. Chivas va mal. Atlas ahí va más o menos bien. No tan bien tampoco, pero tampoco no van mal. Van regularzones. Es complicado meterle gol al Atlas. Aunque ya luego ya como que a veces sí uno que otro equipo le mete y le hace mucho daño. Yo creo que aquí estos dos equipos, Chivas y Atlas, van a quedar empate. Igual quedan mucho empate. Muchos partidos han sido empate entre estos dos equipos o ganando por la mínima. Pero va a estar cerrado. Creo que aquí Chivas tiene oportunidad de levantar. Aquí. Podría ser. Siguiente partidaxo, la máquina del Cruz Azul contra los Pumas. Este es el día también sábado a las 21 horas con 10 minutos. La transmisión por TUDN. Tenemos aquí que la máquina. Y lo mencioné en los pronósticos pasados. Iba a levantar. Espérense. Se me olvidó. Saben que poner este partido calientito. Miren. Este. Calientito. Sí. Ese es calientito. Se me olvidó poner el calientito aquí. Y también ponemos también Calientuco. Este partidaxo también va a ser Calientuco. Sí. Así que arda. Cruz Azul. Mencioné que iba a levantar. Y lo ha estado haciendo. Ya van que dos partidos seguidos. Creo que gana. Pumas. Ya se le ve pie. Ya se le ve forma. Pies y cabezas le ve forma. Pero ¿saben qué? Creo que la máquina. O puede ser un empate. Ando entre empate o la máquina. Vamos a dársela a la máquina. Porque más veces ha ganado Cruz Azul en su estadio. Contra los Pumas. Creo. Creo que es así. Puedo estar confundido. Pero creo que la máquina va un poco para arriba. Va a bajar otra vez. Pero todavía no. Siento que va a subir. Va a subirte un poquito más. Partido para la máquina de Cruz Azul. El siguiente partidaxo. Ya el domingo. El domingo. Doxo futbolero. Toluca contra Querétaro. Al mediodía. Por 2DN. También por las estrellas. Pasan ahí esos partidos. Luego por 2DN. También por las estrellas. Y por el canal 5. Y por VIX. Todos los partidos. Excepto cuando juega el San Luis del local. Vemos aquí a Toluca. Contra Querétaro. Que Querétaro. Che León. Como no le pudo ganar a Querétaro. Todos le ganan menos León. Creo que al Querétaro. Creo que aquí Toluca. Va a ganar. Otra vez le expulsan a Jan Meneses. Otra vez. Pero creo que aún así. Toluca va a jugar bien. Y le va a ganar a los Gallos. Siguiente partidaxo. Necaxa contra el Pueblita. Por 2DN. Igual el día domingo. A las 17 horas. Aquí. ¿Quién es el que está menos mal? Menos jodido. El que tiene menos. Siento que el que tiene menos. Especiales de ganar es. Necaxa. Así que por eso. Vamos a dársela. Al Pueblita. Que a veces juega bien el Puebla. Necaxa no se le ve. A veces sí. Pero no. Como que quiere. Pero no puede. Y le damos. A el Puebla. Pueblita. Pueblota. Siguiente partidaxo. Y esto. Le llamamos. Teníamos otra vez. Ver a nuestro Club León. No jugó a la jornada 11. Tiene partido pendiente. Al parecer será hasta la 24. Ya lo mencioné en videos anteriores. Es de partidaxo contra Santos. De la jornada 12. Todavía tiene pendiente el de la 11. Será por 2DN. A las 19 horas. El dominguito. Tenemos aquí que Santos. Ya. Este. Le costó. Le costó trabajo ganar al Xolos. Le costó. León le ganó al Xolos. Santos le gana al Xolos. Pero son equipos. No porque el León le haya ganado al Xolos. También. Santos también. Pues un empate. No. Los dos le ganan al Xolos. Empate. No. Cualquiera puede ganar aquí. Siento que Santos. Santos la puede hacer a León. Si León sigue. Sigue con este mal camino. Saben que nunca le pongo a León. Aquí le ponemos calientito. No es porque es nuestro club León. Y porque es el verde. Que verde brilla más. El verde guerrero. O el verde esmeralda. Y el verde esmeralda. Es el que va a brillar. En este. Party Dog. Tiene que ser así. Creo que ya está escarmentando León. Ya va a recuperar jugadores. Lo de Viñas. Vamos a tocarlo en la previa. Lo de Viñas. Y la caída como estuvo. Ya por ahí en conferencia de prensa. Al parecer no fue nada grave. Pero tendremos la previa. Todo indica que va a ser un partido muy cerrado. Puede quedar empate. Pero tenemos fe en que León gane este partidazo. Último partido. El Xolaje contra el Atlético de San Luis. Domingo a las 21 horas. Por Fox Premium. Tenemos aquí que el Xolaje del Piojo. Mediaticón. San Luis ya anda bien. Pero ya lo están rebasando el San Luis. Creo que aquí el Piojo está mejorando. Está vendiendo cada las derrotas cuando pierde. Vamos a dar un empate. Creo que consiguieron un empate ante el club atlético del San Luis. Aquí están mis pronósticos. ¿Cuáles son los de ustedes, Crax? Dejen sus comentarios, sus pronósticos. No olviden compartir, suscribirse, dejar su nombre de un video. Y que ruja nuestra fiera. Hasta la próxima, Crax. ¡Sí! 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 ¡Sí!